A través de una tarjeta informativa se informó que hasta el momento se tiene un registro de 19 personas fallecidas y 31 lesionadas por las dos explosiones que se suscitaron en talleres de pirotecnia en la zona conocida como La Saucera, en Tultepec. Se supo que cuerpos de emergencia atendían el llamado de la primera explosión, cuando se suscitó un segundo incidente, por lo que fallecieron y resultaron heridos integrantes de estas corporaciones. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, de las 19 personas que perdieron la vida, 3 eran bomberos y un policía del municipio de Tultepec, 8 civiles, así como un bombero y un policía estatal, así como 5 en calidad de desconocidos. Al lugar llegaron cuerpos de seguridad y emergencias, como Protección Civil Estatal y Municipal, Servicio de Urgencias del Estado de México, SUEM, además de 3 helicópteros de la Unidad de Rescate Aéreo, Relámpagos, así como de la SEM. Un helicóptero de rescate aéreo a relámpagos trasladó a un lesionado de sexo masculino al Centro Médico, Adolfo López Mateos, en Toluca, así como a un policía al Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIN, también en la capital mexiquense. Otro helicóptero de la Secretaría de Seguridad trasladó a un bombero lesionado, al Centro Médico del ISEMIN en Toluca. También se trasladaron al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango a 7 personas, al Hospital Vicente Villada, de Cautitlán, a 12 lesionados, al Hospital del ISEMIN de Catepec a 7 y 2 más al Hospital de las Américas, también en el municipio de Catepec. La SEM informa que en el lugar continúan atendiendo la emergencia a 300 elementos de esta corporación, así como los helicópteros de relámpagos y 120 unidades para atención de lesionados. Los lesionados que llegaron a ISEMIN me Catepec Enrique Martínez Karen Cardoso Efraín Hernández José Luis Ramírez Zamarrón José Luis García Alfredo García José Luis Flores José Gabriel Martínez Juan Antonio Villa Juan Pedroza Juárez Juan Manuel Bretón Juan Manuel Martínez 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 Gracias.